Y hola amigos, soy Shin Master, con un nuevo video, y soy un nuevo canal, y bienvenidos. Y yo también, estamos aquí con el especial de Shin Days to Die, donde vais a ver la foto de hacer lo que estoy haciendo de RPG. No se que me sorprende el canal de RPG, pues bueno. Y también os quería hablar de esta bebida, de Santa's Moon Sign, que te recupera todo, lo veremos más tarde, cuando pierda vida y todo. O sea, te recupera todo. Si hay más estadísticas de esta bebida, Geal más 100, stamina más 100, Furness más 100, Irrotación más Gixien, o sea, te rellena todo, ¿vale? Veis, he estado trabajando, ¿eh? Este es el material más duro del juego, creo. Hardness 10, mientras que el concreto este tiene Hardness 5. Creo que es el más duro del juego, pero bueno. Después de la pierda base, me refiero. Muy entro, la pierda base. Bedrock, Hardness, madre, pero se puede romper entonces. O sea, se cuesta mucho, pero se puede romper. 110, Max Loss. Masa 15, masa 1. Qué guay. Bueno, llegamos de noche a una ciudad. No hay nadie vivo. Pero, ¿qué es eso? Estoy viendo algo a la lejanía. Sé mejor que me acerque. Eh, es una construcción extraña. ¿Eh? Hay una casa en el alto. ¿Qué es esto? Tiene soportes y una gran columna central. Increíble. ¿Qué será? Tiene que haber alguna forma de entrar por algún sitio. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Parkour? Hmm. ¿Se hará la forma de entrar? Vamos a comprobarlo. Voy a quitar la antorcha porque me está... Ya sabéis, chicos. Ya lo habréis visto en el vídeo que hizo RPG de la carrera del parkour. Yo soy muy malo haciendo parkour. O sea, no haciéndolo. Haciéndolo soy bueno. Pero... Lo que es jugando el parkour ya... Y más con el lag que tengo. No. Vamos a dejar las tonterías. Yo no voy a poder pasar este parkour. Y todos lo sabemos. Yo lo sé. Vosotros lo sabéis. ¿Qué es eso? Así. Vamos a dejar las tonterías. Y vamos a hacer un poquito de trampas. Bueno, ok. Vamos a hacer esto. Mirad. Esto es así. Esto es así. Suicide. Vale, chicos. A mí no se me da nada bien el parkour. Lo siento mucho. Todo el que quisiera ver me haciendo parkour. Lo siento. Pero... Ya habéis visto. Yo soy malísimo. Se me da fatal. Y además tengo un poco de las por culpa capturadora. Así que... Como que no puedo. Vamos a salir de aquí. No quiero que veáis nada. Si lo voy a usar sin usar la antorcha. Ah. Bueno, habéis visto cositas ahí. No me iréis para allá. A ver. Se sube por este lado, me parece. ¿Se lo he puesto? No. ¿Por qué lado se subía? No me acuerdo. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí se sube, ¿vale? Imaginemos que hemos subido por aquí. Vale. Hemos llegado hasta aquí. Oh. Una construcción. ¿Qué será esta casa? Bueno. Vale. Que se... Muy bien. Muy bien. Seine. Muy bien. Muy bueno. Eso se supone que luego está tapado. O sea, el camino... La entrada estará por ahí. Voy a hacer un rodeo. Así girará el pasillo este. Llegará por ahí. Hará más habitaciones. Pero bueno. Esto... Es un jardinito, ¿vale? Es un jardinito con un pequeño charco. Está cerrado. Herméticamente. Y esto lo que proporciona es aire. A lo que sería el resto. Luego voy a poner ahí alguna planta. Voy a poner en el techo un árbol. O no sé si voy a poner. Bueno, no tengo idea. Este es el baño. Ahí hay papel. Y para lavarnos las manos. Estoy sirviendo las manos. Y... Innovación. Tenemos una ducha. Tenemos ducha. Mirad. Vamos a dejar los monterías. Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos fuera aquí? La habitación. La cocina. Esto es la cocina, ¿vale? Ahí tenemos la cocina. No sé por qué puse esta caja de armamento, la verdad. Pero bueno. Miramos la forma de cocinar. Uno. La forma de cocinar, dos. Y la forma de cocinar, tres. ¿Cuál funciona? La uno. Ni siquiera en el cacharrón. Bueno, ¿a dónde se evitan esos cacharros, digo yo? A ver. Si paso. Vale. Tenemos aquí la habitación. No lo hago de día porque la verdad se ve más o menos igual. ¿Tendrá que pasar el tiempo? Es muy rápido, ¿no? Ver también. Si se hace a siete. Aquí tenemos una cama. Aquí tenemos esto, esto. Esto se puede coger. ¡Ah, sí! ¡Qué guay! Bueno, estamos por aquí. Y vamos a llegar a lo que más me gusta. No está así muy bien hecho ni nada, pero me gusta justamente porque... Ya veréis. Es una sala de control. Sí, chicos. Es una sala de control con cinco pantallas de ordenador, una grande y un teclado. Escritorio, una silla y esto es un producto de gas. ¡Cuidado que explota! ¡Pum! Qué enoja el trabajo, no explota. Bueno, esto es lo que llevo hasta ahora. Diréis, solo iba a ser esto. Vale, habría hecho un montón. No, 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 no habéis hecho nada. Habríais hecho esto o menos. ¿Os he enseñado esto? Sí, eso lo he hecho. No, no, no sé. A veces me pierdo ni voy a fortaleza. Esto no es para el concurso de fortalezas, para todos los que quieran saberlo. No es para el concurso de fortalezas, para que el RPG lo vea simplemente. Y lo que ha sido la construcción de la casa me ha llevado poco tiempo, eso sí. Pero lo que ha sido la construcción... Vamos a bajar. La gran construcción... Cambio un montón de vida, me tomo el Santa's Moonshine y ya está, luego pronto. O sea, esto me encanta, son las iluminaciones. O sea, mirad, 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 el rayo de luz. O sea, esta iluminación me encanta, me encanta, me encanta. Bah, qué necesidad, qué necesidad. Ah, luego, seguro mucho lo sabéis ya, pues lo habéis probado, pero te puedes poner toda la ropa, pero eso los hombres se ven. O sea, y no todos. Bueno, pero lo que es esto, me ha costado mucho hacerlo, ¿vale? O sea, lo que es la estructura, cuesta mucho hacerla. Pues claro, si queréis en vuestra casa, o sea, me cuesta muchísimo. Tengo que andar paso por paso, bajando, subiendo, colocando, midiendo, para que no se caiga todo. O sea, es muy complicado, ¿vale? Ya que no lo está mintiendo, o no sabe de lo que habla. Y sin falta, respeto a nadie. Es que me encanta este vídeo. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Está súper bien hecha, está súper bien hecha. Ah, qué bonito. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña review de lo que han añadido. Han añadido muchas cosas, ¿ves? Se pone nueve páginas, pero luego seguimos bajando. Hay un montón de cosas, como esto, mirad. Iron Bars, ¿qué son las Iron Bars? Es esto, mirad. Estamos por aquí. Y se pone a dejar una ventana. Para hacer una cárcel. Yo estoy pensando en hacer una cárcel ahí, vosotros comentad si ya habéis llegado a una cárcel, si creéis que quedaría bien, cosas de esas, ¿vale? Creo que participéis un poco, aunque sea indirectamente, diciéndome qué debería poner, qué no. Ah, mira, esto me encanta, esto me encanta. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Han atacado mi fortaleza y se ha quedado un trozo de roto. Ja, ja. Está chulísimo. Todo lo que han añadido esto de bloques a medio romper. Está muy chulo, hay cajeta que está muy bien hecho y todo. Bien. Esto. Esto. Bueno, si lo cojo. Bueno, pues nada, no pique la vaga a 9. Esto lo hacemos así. Y, mira, este es el viejo este. Y esto. Para archivar cositas. Bien. Y esto, como podéis ver, pues esta, puf, que la han pegado una paliza. Vamos. Andale, nada. Lo que si no se... Ah, no, es con la Z. No sé qué es la durabilidad de cada uno. Harness 3. Harness 3. Ah, tiene todo lo mismo, vale. O sea, dura igual. Aunque este parece que está roto, en realidad es lo más lógico del mundo. Esto lo ponemos así. Este sería así. Y luego sería poner... Vamos aquí. Así. Cogemos este. No, pero no, cogemos este. Luego cogemos este. Y este lo ponemos aquí. Y este. Ahí. Vale, y lo pongo justo delante. Bueno, ya guardo. Ya entendí esa idea, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño corte y volvemos dentro un rato, en cuanto llegue al colegio, para ver todo el que quiera verlo, ¿vale? Venga, ahora volvemos, chicos. Hasta ahora. Bueno, vamos a hacer un corte y hacer una cámara rápida, que la estoy escribiendo cámara rápida ahora mismo. Cámara rápida. Eso se oirá a una velocidad más o menos normal. A ver, caminando en coches. Coches, ¿por qué no funcionáis? ¿Por qué esta es la animación de beber, si no? No, no entiendo. Ahora no entiendo. Interrupción número uno, por mi madre. Ay, no, 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 no. Siempre interrumpiendo mis vídeos. Bueno, seguimos con la cámara rápida. Lo vemos. Vale. ¿Sabéis, chicos? El alcohol tiene algo bueno. Y es que arde muy bien. No, en serio. Venga, parte didáctica del vídeo. El alcohol es malo. Es esto para calentar. O sea, vosotros echáis en un botecito de alcohol. Cuando estáis en medio de la entepiedad y estáis muy bien de fío, tenéis a bote de alcohol. No lo bebáis. Lo echáis en un botecito. Vendéis, chicas un poquito con un par de piedras ahí. Le hacéis a ganar chispas y empieza a arder. Se tira ahí un buen rato ardiendo, 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 ardiendo. Si cerráis el bote un poco, el calor saldrá. Porque si no hacéis médicamente, el calor saldrá. Saldrá vapor de agua, pero se te ha vapor de agua. Y otras sustancias también. Y bueno, pues, volver de ver después. Ahí se viene bacterias. Ahí se viene ahora alcohol. Y os queda una bebida. Bueno, voy a implementar la mente de esa. No es agua-agua, pero vamos. Que haya un resto de alcohol. No sería tan ínfimo que ni rotaría vuestro cuerpo. Por lo tanto, es bueno. Y hasta aquí la parte idóctica de Seymaster. Podemos con la cámara rápida. ¿Qué haces? Dejad de beberte la antorcha. ¿Por qué te bebías una antorcha? Esto sí te tienes que ver, hombre. No, no, no te llevas la antorcha. No te llevas. No, no, o sea, no, no. Dejad de meterte el fuego en el ojo. ¿Por qué me pones? Ya, nada, vamos. Vamos. Venga. No sé si será un recamo para comprar. Pero vamos, me ha quedado ridículo. Vamos a hacer un pequeño cruce por aquí. Un atajo. Todo el resto por aquí. Llegaríamos al colegio. Vamos, Seym. Tú puedes llegar. Vamos. No sé si será un recamo para comprar. Todo es ridículo. ¿Y eso qué es? Estaba pensando hacer un camino hasta mi fortaleza. ¿Para qué RPG visitar al colegio? Pero al final me aburrí y no la hice. ¿Por qué? Porque hay mucha distancia y por si quiero visitarlo, visitarlo. Lo voy a visitar en su serie al fin y al cabo. Así que realmente no tendría sentido. Pero bueno. Hemos llegado aquí al colegio. Y vais a ver que está muy chulo, ¿vale? O sea, está muy logrado. Vamos a necesitar un poquito a veces la antorcha. Porque como veis hay partes oscuras. Vamos a volverlo ya. Tanto correr me ha metido así un segundito. A ver. Bueno, espérate un segundo. A ver cómo la pares, ¿no? A ver. A ver. Qué rica estaba el agua ahí. Resquita y todo. ¡Oh! Una clase. ¡Oh! Quieren proyector y pizarra. Lo que no sé es qué material es este. No sé si... No sé si... No sé si... No sé si no puedo romperlo con la mano. No sé si me ha dado... No me he cargado algo. No. Ah, no me la da. No sé si me busco. Black... No. Board... Vale, vale, vale. Vale, vale. Es este, es este, es este. Interesante, vale. Dato cogido. Bueno, aquí veis que tiene un montón de sillas. Un montón de grupitos. Tres... Hay veces que las puertas no se me abren en el colegio, no sé por qué. Aquí tenemos las taquillas. Suelen tener sombreros. Si alguno no se puede ver que algúnas tienen armas. Libros, avión, por supuesto. ¿Veis? Ya tienen balas. ¿Qué niño normal tiene balas? Por mucho de ser americano, ¿qué niño normal tiene... Balas en su... O pitre, o sea, yo iba a decir que los americanos... Bueno. Los niños normal están pues son muy... Eh, nadie deja... Me estoy metiendo en un territorio de los de la mitad. ¿Vamos a callarnos? Vamos a callarnos. Que luego tengo americanos por aquí... De la broma esa... Todos somos iguales aquí. Ninguno más raro que otro ni nada. Yo por ejemplo soy... Yo creo que de las que os que estamos... De los que estéis viendo el vídeo sí es más raro de todo. Aunque no lo estoy viendo, pero da igual. Yo soy más raro de todo. O sea, tiene... Por supuesto. O sea, en vez de tener dinero o documentos importantes... Tiene una escopeta, claro. Lo más normal del mundo. ¿Qué director no tiene una escopeta en su despacho? ¿Qué director no tiene una escopeta en su despacho? Venga, diciéndelo. El mío tiene... No, no. Tiene el mío cuatro. Cuatro, un rifle de francochillador, una pistola y un garrote, ¿no? Vamos, lo más normal del mundo. ¿Qué director no tiene un rifle en su despacho? El mío tiene. Y cuatro. Pero, vamos, lo tiene un montón. Tiene hasta un niño encerrado o muerto. Así que... Nada. Está. Este me ve un poco raro este juego, ¿no? Tengo unas cosas en el lado. No, no, no. Tiene sentido así en contacto. O sea... ¿Qué sentido tiene un rifle en una caja fuerte? Lo primero que no entra, no entra en la caja fuerte. Le debían poner como el juego en la caja fuerte. ¿Cómo se llama este juego? Que juego... No sé, que juego RPG este. Que tenía espacios en el inventario. Y creo que el Light Z también tiene espacios en el inventario. Y hoy creo que le debían poner... O sea, que no quepa. O sea, por mucho intento inventar, que no quepa. Aquí están los baños, que es lo único que nos queda enseñar. Bueno... Sí, se decidí saltar. Se lo volvió poner zombies. Y creo que se le peta por la ventana. Bueno, no podías ahí. Bueno, está... Aquí está chulo, ¿verdad, chicos? Aquí tenemos que nadar con las manos... Bueno. Y este es el colegio. Está chulo, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos las luces y todo. Algunas no funcionan, por lo visto. Pero si no lo entiendo, pues está tan oscuro, ¿ves? Estos, por ejemplo, no funcionan. Tenías que llamar a Lumière. ¿No? Se llama Lumière, ¿no? O sea, no... O sea, es el portero o Lumière, que se llama también, ¿no? Es otra forma de decir el portero, ¿no? Ah, a lo mejor. Malita, cabeza, que tengo. O sea, no, 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 no. Y bueno, vamos a salir a... Vamos a ver. ¡Papi, llévanme a casa! ¡Papi! ¡Papi! Pues me meto en el coche. No puedo. No está mi papi dentro del coche. Vamos a tirar la gasolina. Bueno, pues amigos, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, adiós. Hasta luego. Y ya está. No. No.